Hola a todos y bienvenidos una vez más a J Music Live Puerto Rico. En el día de hoy estaremos presentando a Trigging. Dream es una banda que se formó en 1999 con Mai Matsumoto, Kanata Shibana y Yoha Sebe. Ellas fueron las indicadas para cantar la canción de My Will, el tema principal de Inuyasha. También Get Over y Sincerely Ever Dream. A lo largo de su carrera Trig ha sufrido muchos cambios, pero siguen siendo fuertes, siguen haciendo música y siguen haciendo lo que les guste. Ahora en el 2015 Dream es un grupo de 4 personas, Ami, Aya, Eria y Shizuka. En verano del 2015 Ami lanzó sus debuts como solista como Dream Ami. Al igual que Sayaka en el 2005 lanzó su debut como solista como llamamos a Sayaka. Ahora les mostraremos unos pequeños videos de lo que es Dream y como es su música. Espero que las disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!